¿Usted sabe que nosotros igual tenemos que cubrir los gastos del 10% a las organizaciones? Como también siempre existen colaboraciones para las parroquias, varias. Eso también es cierto, eso también es cierto. Nosotros aportamos de alguna manera, de manera orgánica, todo el grupo de directores, todo incluido el prefecto, hacemos un aporte mensual, tenemos un fondo ahí. Este fondo nos ayuda también para pagar hacia la militancia disciplinar y yo aporto a la provincia y a nivel nacional, así dicen los estatutos. ¿Cuánto se aporta? ¿Un 10%? 5-5 aportamos, 5-5 aportamos. En segundo lugar, si hay, y no quiero sacar en cara, pero a mí me toca pagar todo lo que significa funerarios, a mí me toca pagar todo lo que significa las recetas médicas. ¿Cómo a un compañero yo voy a negar a mi gente que viene llorando con recetas cuando tiene el traslado o un ataúd? Sumado a eso, tampoco me quejo, pero más o menos un ingreso que el prefecto estaría mensualmente teniendo está menos de mil dólares. Menos de mil mil dólares. Más o menos va en esos aportes. O hay una fiesta, perfecto, un avance, perfecto, una colcha, perfecto, unas toras, o la alimentación, perfecto, un refrigerio. Entonces, ahí gastos por todo esto. ¿Y cómo voy a dejar ayudar a mi gente de la provincia? Ahora mismo, por ejemplo, aportamos con agua que compré para la costa. Así que, pero le hago con cariño, mi estimado Luis, o sea, no es el tema del, 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 aparentemente me dirían, o como puedo quejar, o aparentemente parecería que como tengo recursos que estoy haciendo. Yo les he dicho, a mí no me cobren la entrada cuando vaya a una fiesta, porque además de darles sobras, me vienen y me dice un artista, me dicen medallas, que esas sí las doy, trofeos cuando se juega la copa, si las doy, pero ya un artista si no, en eso si no comparto, yo les digo, si ustedes, no, bueno, la banda tenemos, cuando ve el alcalde va con la banda propia del municipio, que es el pueblo. Pero, sí, no deja de ser un gasto mensual de las peticiones, pero más de esto, yo no me exagero, yo no doy más. Mil dólares dedicados mensualmente, para estos ministerios. ¿Los políticos también se aprovechan de aquello para seguir ganando clientes? Es un doble sentido que podemos tener, pero ¿sabe qué? Yo encontré, y esa cultura pues está en el gobierno provincial. Entonces ahí dice, antes era así, y ahora usted no es nada. ¿Es difícil de romper? Complicado es romper. ¿Por qué? Es complicado, porque de alguna manera institucionalizar de esa cultura, que yo leo también la Biblia, mejor es enseñar a pescar antes que dar un pescado, sírvase. Mejor es decir, hagamos del pan antes que decir, sírvase un pan. Pero muy complicado, institucionalizado y importante. ¿Pero por qué es difícil romper? Porque ganas, ganas, este... ¿Banas réditos políticos? Más allá de eso, creo que hay un riesgo, en el caso del sector rural, siempre hay un resentimiento inminoso. Por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Teniendo oportunidad no ayudaste. La gente nunca olvida. La gente nunca, nunca perdonaría, ¿no? Entonces cualquier detalle, aunque no puedes aportar el 100%, dirías, esto contribuyo, esto opongo. Por lo menos dicen, pero bueno, ya, ya, gracias, por lo menos. Tuve hasta hace unos dos años o tres años atrás estos oficios. Y yo siempre explicaba, inclusive algunos medios de comunicación, los consabidos saludos por la cantonización y provincialización. Y yo con todo el respeto siempre les he dicho lo mismo, que no. Bueno, mi mejor homenaje a la provincia o a los cantones es como un trabajo honesto, un trabajo transparente, un trabajo buscando cambiar la realidad de los cantones. Y en el caso ya de familias o grupos, jamás lo he hecho. O sea, no es mi práctica, no porque yo ahorre o tenga el culto al dinero, sino porque creo que precisamente como sociedad debemos nosotros cambiar ese concepto de que estirar la mano es la mejor receta para solucionar un problema, inclusive individual. Yo no comparto, respeto mucho a quien lo hace, no comparto con ese tipo de prácticas. Yo les he dicho, si ustedes me invitan como alcalde, invítenme con corazón y voluntad. De lo contrario sería cobrarme la entrada para que yo me vaya a la fiesta. Y es más, les he dicho, si quieren hacer fiesta, háganlo, contando con sus propios recursos. Claro que en unos pueblos más funciona la cocha. Funciona la cocha. Pero es otra cosa, ¿no? Porque es darle a recibir. Claro, entre ellos se hacen sus cochas, el prioste pide, pide, y el otro año tiene que pagarlo. Pero eso es otra cosa. Es la reciprocidad. Es la reciprocidad. Pero que un artista, para que bailen y el alcalde, tengan que además de estar sacrificándose por todas las obras que tienen que dar, por los compromisos que tienen con cada una de sus parroquias, más de eso un artista o un grupo folclórico, o un tipo de esta naturaleza, yo no voy. Entonces, de los 4.000, los 2.000 sí es para consumo suyo propio. Sí, sí, 2.000 es, yo invierto en el famoso hotel que tanto me critican, que estoy haciendo la mamá, porque hasta en eso se compra cementito y varilla y se va creciendo.